hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo nuevo del delta force mobile bueno señores hoy les traigo este vídeo porque mucha gente me ha estado preguntando algunas cosas acerca del juego como ustedes saben pues ayer estuve en directo jugando completamente el juego y pues este ejemplo les va a encantar también porque es otro mapa de los que están viendo de momento sólo hay tres mapas este en el juego que son muy muy buenos y son de gran escala literalmente qué buenos mapas ha sacado completamente el delta force y pues para los que preguntan el movimiento pues depende completamente del operador que utilice porque pues si hay varios tipos de operadores o mejor dicho este lo típico asalto de ingenieros o médicos este supo algo por el tipo de la vida ok vamos a hablar de la noticia importante tuvo mucha gente me estaba preguntando acerca sobre el lanzamiento también acerca sobre e incluso pues me estaban preguntando cuándo se va a poder descargar lo demás pero bueno vamos a través completamente toda la información acerca del juego primero que nada el 18 de julio lo que hay es la alfa completamente en pc se va a poder jugar completamente pc lo que es la alfa con si continuamente así que si el día 18 este sale completamente la empresa que si van a poder jugar tranquilamente ya para que ustedes lo sepan en otra cosa para la gente que pregunta es la beta que está actualmente de móvil a que estamos jugando la que tenemos la oportunidad de jugarla pues gracias a que a mí me prestan una cuenta que yo puedo jugarla porque yo metí cuatro cuentas pero de momento como siempre estamos esperando que nos acepten pero bueno en fin como es que se puede tener acceso a la beta de dispositivos móviles en china pues básicamente para tener acceso lo que uno debe de hacer tranquilamente ya te lo digo es llenar en la encuesta en la cuenta en la página oficial de pues este de delta force con tu cuenta wechat o tu cuenta que exigida mente necesitas una cuenta de which a una cuenta que si quieres jugar completamente el juego o sea se puede instalarle la peca que es la peca que yo siempre he mostrado que es la peca oficial completamente de qué te pasa tences porque pensé te pasa en la peca mediante su este pues su web oficial de delta force puede descargarlo en la peca oficial y puede ahí te das cuenta como puedes desguardar tranquilamente el ya para que usted lo sepa o sea eso sin más ahora se espera de que después de la beta que beta alfa como quieren decirle bueno va a ser alfa mejor dicho después de la alfa mediáticamente que vamos a tener para dispositivos este de pc pues venga una beta para lo que es móviles que se espera porque que sea para agosto en teoría el juego debería de lanzarse pues a finales de 2024 a principios de 2025 antes de que vengan completamente las betas considerablemente de propiedad por tanto la versión global como las versiones que van estrellando para la versión de china y demás de por si el juego me parece una joya el juego honestamente no tengo nada más que decir el juego me está encantando lo estoy disfrutando ya probándolo ya es otra cosa o sea ya probándolo y así escucha que un buen juego literal gráficamente los no hay bajada de pps está muy bien optimizado este juego está bien hecho literalmente le metieron cariño hace de cuenta que este juego es de pc consola y móviles imagínate o sea no sé si sos consciente de ello pero teniendo todo eso junto vos decís púchica no creo que esté tan optimizado pero en realidad si está muy bien optimizado demasiado optimizado haría yo de lo mejor que hemos tenido optimizado hasta hace no muy poco y pues la verdad que bueno que tenemos este estilo de juego muy optimizables y demás el sistema de armas que hay al día de hoy me parece perfecto todo lo que se ha estado personalizando todo lo que se ha estado haciendo literalmente el juego es una joya entonces qué es lo que se espera primero que nada lo que se espera es como les comenté tenemos alfa 18 de julio para pc se espera beta para móviles en agosto mientras tanto obtenemos la versión de china en pc y en móviles que la que estamos jugando al día de hoy y como siempre pues este está brutal el lanzamiento pues se espera completamente entre finales de 2024 principio 2025 tendremos muchas betas a lo largo de este año ya para que ustedes lo sepan y podemos ver que se posee si todo sale mediáticamente viendo la mejor manera posible porque sé que muchos de ustedes tendrán alguna que otra duda de cómo se pueda jugar este juego porque si vale la pena en un juegazo ahora me decir de esto como el movimiento del juego o el movimiento del juego es mucho más rápido más frenético que el de cómo hay pero un poco más bajo que le voy a sumar ya el movimiento pues de eso va pero dependerá completamente de tu habilidad y de todo lo que tengas que hacer completamente para poder jugarlo y disfrutar de la mejor manera posible el juego bueno habiendo dicho eso pues éste los dejo con esta partida un poco de partida que me ha gustado esta parte me encantado en este mapa este mapa me gusta más que el mapa del desierto la verdad porque como que no se siento que es frenético y tiene muchas más cositas y además de que está la parte también del cohete en el final hay varios modos de juego de momento creo que sólo hay tres modos de juego y este es un bueno en realidad ahí tenemos de juego multiguador más el extraño que es el que nos falta por jugar pero pronto lo estaremos probando no se preocupen y si quieren quedamos directo y lo estamos probando considerablemente pues ahí lo diremos entonces bueno estas son las noticias oficiales del delta force mobile esperemos muchas noticias más se espera el lanzamiento global a finales de año o principios de 2025 y las betas considerables que estarán llegando actualmente para lo que viene del propio mes bueno como siempre muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo vídeo del canal claro que sí unos cuantos pero no tan y nos vemos entonces a varios 2 3 2 4 9 5 10 9 10 9 10 10 11 muerto muerto cerro de puntos loco, lo que estamos haciendo no es normal ahí están arriba muerto hay uno bueno, buenísima asistencia vamos a seguir, a seguir loco, a seguir qué bonita pista es loco qué barbaro, está buenísima la R-15 loco buenísima loco así que estamos en un fire es que quiero que lo vean así miren qué bonito qué graficas tiene este juego qué bonito que es este juego no sé si aprecian esto pero qué bonito que es este juego vamos vamos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!